La magistrada Cintia Lovera negó que haya sido ella la que perdió el pendrive que contiene el cruce de llamadas en el caso que investiga a Papo Morales en una situación de asesinato. Dijo que tanto la defensa como la querella cuentan con unos respaldos espejos, pero que este pendrive en realidad estuvo en el tribunal de sentencia específicamente ya en abril del año pasado. La querella y la fiscalía en el caso del asesinato de Roberto Marín apuntaron a la jueza Cintia Lovera como la supuesta responsable de la pérdida de un pendrive que contiene el cruce de llamadas entre la víctima fatal y Cintia Ramona Ojeda, pareja sentimental de Gregorio Papo Morales. Ambos afrontan juicio oral por esta causa. La magistrada negó esta acusación y refirió que el dispositivo fue entregado al tribunal de sentencia ya en abril pasado. Recibí el pedido de informe del presidente del tribunal de sentencia número 6 de la capital en la cual me solicita que le informe sobre la remisión o no al tribunal de una prueba que se identifica como un pendrive que contenía la extracción de datos de unos teléfonos que fueron incautados en etapas de investigación. En efecto, verificada la constancia de los libros obrantes en la Secretaría del Juzgado, se constata que todas las evidencias fueron remitidas al tribunal de sentencia en fecha 17 de abril del año en curso y fueron recibidas específicamente por la actuaria del tribunal en fecha 27 de abril del año en curso sin observación de evidencia faltante. Lamentó que la hayan involucrado en la supuesta pérdida de las pruebas que a criterio de la familia de la víctima fatal son fundamentales para aprobar la culpabilidad de Morales y su pareja. Es una cuestión también de deslizar las responsabilidades porque en este tipo de situaciones fácilmente se envida, digamos, la honorabilidad de un juez de la República. Situación que hay que tomar también con mucho cuidado porque nosotros los magistrados lo que tenemos que precautelar siempre es nuestra honorabilidad. Es por eso que tomé todos los recados de verificar las constancias obrantes en mi juzgado a los efectos de dar el informe y es así como lo mencioné, obra en el tribunal de sentencia. Lobera manifestó que en su momento se habían entregado copias espejo de estas evidencias a la querella, las defensas y hasta el Ministerio Público, por lo que cada una de estas instancias debería contar con el material. El asesinato había ocurrido en noviembre del 2020, ocasión en la que Marín recibió cuatro disparos presuntamente de Papo Morales. Gracias. Gracias.